de la iglesia de Candelaria. La réplica de Cristo Rey, como también se le conoce, quedará instalada de forma permanente en la iglesia de Santa Tomás en la ciudad de Los Ángeles, California. De acuerdo a diferentes historiadores, la escultura original de Jesús Nazareno fue elaborada por Juan de Aguirre, originario de Málaga, España. Quien se cree llegó a Guatemala en 1554 y se encuentra en la parroquia Nuestra Señora de Candelaria, razón por la que esta escultura se conoce como Jesús de Candelaria. El pasado 15 de octubre, el arzobispo de Guatemala, Gonzalo de Villa y Vázquez, bendijo la réplica de la imagen de Jesús Nazareno antes de ser trasladada a Los Ángeles. Y este fin de semana se realizó una procesión en donde participaron decenas de guatemaltecos que están de manera regular e irregular no solo en el estado de California, sino también de lugares cercanos. Confeccionaron sus trajes de cucuruchos, adquiriendo sus turnos y pasearon con fervor la imagen imitando las famosas procesiones guatemaltecas. Ahora que la imagen se encuentra en el sur de California, hay personas que han expresado su interés en viajar desde lugares lejanos como Boston, Massachusetts y otros estados de la Unión Americana para ir a visitarla. Y quizás se organice una procesión con un recorrido más grande para el próximo Jueves Santo.